Bueno, nosotros queremos aclararle al pueblo hondureño dos situaciones. Hemos visto en las redes sociales que hay una campaña de que como el combustible viene hacia la baja, que los transportistas deben de haber una revisión de las tarifas. Nosotros queremos aclararle al pueblo hondureño. El 12 de abril nosotros firmamos un convenio con el gobierno de la República, todo el sector urbano del país, donde no se incrementó porque el gobierno de la República iba a subsidiar el pasaje o bonificar el pasaje. Hasta el día de hoy no se nos ha hecho efectivo ningún pago. Hay una molestia también en el sector, el decreto que le da vida a ese pago. Es como un secreto de Estado, no lo pueden compartir con los transportistas. Y nosotros les decimos que nos presten el borrador antes de que llegue al Congreso Nacional. Si tenemos alguna observación, y si no la tenemos, pues que el borrador se vaya. Hasta el día de hoy no se va, no se sabe dónde está. Fuimos al Congreso Nacional, allá el presidente del Congreso dio su palabra, que cuando llegara lo iban a publicar, que lo iban a prestar, que lo iban a mostrar. Hasta el día de hoy no ha pasado. El IHTT no lo da. Entonces recuerden que ese decreto nos va a regular a nosotros nuestros pagos, deberíamos de saber cómo va canalizado, si va a alguna situación legal que nos venga a afectar. Número dos, cuando se firmó el 12 de abril el incremento de la revisión de la tarifa, como le emana la ley, no es que fue un conveniente del gobierno de nosotros, fue algo que lo dice cumpliendo la ley, en el artículo 66 al 68 de la ley de transporte, que eso emana, revisiones de la tarifa cada seis meses. Algo que es lo fundamental es lo del diésel, en ese momento que firmó estaba a 99.70 el diésel, hoy está a 124. Entonces nosotros aclaramos que nosotros hasta el día de hoy estamos dando el servicio en las calles, absorbiendo todavía el incremento de los combustibles, que pasó de 99 a 124, y a nosotros el gobierno de la República nos lo ha cumplido, y nosotros seguimos cobrando la misma tarifa desde hace 12 años.